La nación Mosetén habita en La Paz y el Beni. Sus principales poblaciones se encuentran en Covendo y Santa Ana de Mosetenes. Antes de la colonia mantenían una unión mágico-religiosa entre el hombre y la naturaleza. Esta característica aún está presente en sus ropas hechas de semillas, hojas y corteza de árboles que usan en fiestas tradicionales. Los Mosetén o Mosetene fueron reducidos por los franciscanos desde la fundación de la primera misión en Muchanes el año 1804. A fines del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX se produjo la explotación de la quina o cascarilla del árbol de Chinchona. En esta extracción fue empleada masivamente la mano de obra de los indígenas Mosetenes. Su economía se basa en la agricultura en pequeños chacos donde cultivan arroz, maíz, frejol y yuca, entre otros productos para su propio consumo. Gracias. 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 Gracias.